...a Sofie Martínez, que ya es una amiga de la casa, que está esperándome allá, así que me voy. Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Chi? Muy bien, muy bien. Me encanta cuando venís porque siempre traes esas recetas que después hago. Ay, amo, me encanta. La semana pasada vino una nutricionista que se vino de Chaco y la receta que nos enseñó no la paro a hacer. Así que con esta estoy segura que me va a pasar lo mismo. Y esta parte es muy, pero muy práctica porque como vos mencionaste recién, la podés usar para el desayuno o para el almuerzo o la cena. Me encanta. ¿Qué serían? Están muy buenas. Fajitas. 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 Muy prácticas. Muy prácticas. Y vamos a hacer más que nada el relleno. Nos vamos a concentrar en el relleno. Sí. Porque estas las podés comprar. Lo que sí es muy importante es que si las vas a comprar, leas bien los ingredientes. Ok, ¿por qué? Tienen que tener menos de cinco ingredientes y los primeros tres ingredientes tienen que tener por lo menos algo de fibra. O sea, harina integral. Exacto. Harina integral o salado de avena o avena. Y si no la hacemos en casa, que son tres ingredientes, agua, aceite y harina integral. Una pavada. Exacto. Me encanta. Pero ponele que no tenés tiempo y la vas a comprar. Que sea integral. Totalmente. Me encanta. Totalmente. Y la verdad es que esta, vos le podés poner el relleno que quieras. Son cual. Son muy prácticas para tener en heladera y usarlas para cualquier momento del día. Buenísimo. Y hasta incluso para transportarlas. Si estás trabajando, si estás afuera. Claro. Para que no te saltés la merienda ni el desayuno. Esto es buenísimo. Me encanta. En este caso vamos a hacer de atún y palta. Exacto. En este caso el relleno va a ser de atún y palta, por lo cual tenemos el aporte proteico. Y el atún. Por acá. Siempre, acuérdense que tiene que ser al agua, evitar el que es en aceite. Ah, ok. Buen dato ese. Sacarle el agua. Que a veces te pasa que vas y agarrás la lata así sin mirar y cuando llegas a tu casa es de aceite, no con agua. No, y ahí a cambiarla. Claro. Es lo posible. Ok. O elegir la mejor calidad que en este caso siempre va a ser la que tiene al agua, ¿no? Che, ¿el atún es alto en proteínas? Alto en proteínas. Es fantástico porque aparte es súper práctico. Y es villano. Totalmente. Sí. Para esta época del año que es la mejor época del año para mí, es ideal tener atún en tu casa. Y la palta que no puede faltar, que es grasita de buena calidad, es excelente. Sí. Entonces vamos a empezar con la receta. Y es tan simple como mezclar atún y palta. Sí. No hay mucha ciencia acá. Después dicen que comer sano es difícil. Es lo más fácil del mundo. No, claro. Lo que sí, fíjense, es si la palta está en condiciones. Claro. Porque es una sorpresa la palta. Esta está un poco dura, digamos. Esta está un poquito dura. No importa, fingimos. Pero. Como que está blanda. Está blanda, no sabe, no me está costando nada hacer. Sí, pero bueno, la vas mezclando así, también le podés poner ricota magra para sumar un poco más de proteínas. Oh, buena. Sí, o yogur griego. Ah, era ahí esa. ¿Sabés qué me pasa cuando hay una receta como esta? Que es tipo para rellenar. Como que siento que ahí es re a gusto personal. Lo que a vos te gusta de ponerle adentro se lo podés poner. Podés hacerlo de verdura, podés al otro día jugar, no sé, ponerle huevos. Obvio, sí, hasta incluso mantequilla de maní, sí. ¿Y a esto le ponemos sal? Yo evitaría la sal y, ¿sabés qué? Le pondría un poco de pimienta. De pimienta o algunos condimentos. Exacto. Tuqui. Muy bien. Sí, un poco de condimentos, pimentón dulce también puede ser. Me encanta. Y ahí es súper fácil, rellenamos la fajita. Exacto, rellenamos la fajita y ya tenemos nuestro desayuno, almuerzo, merienda o cena. Como vos prefieras. A mí me gusta incorporar más fibra en los platos. Claro. Entonces, en desayuno y merienda le agregamos un poco de verdura, perdón, de frutas. Y en este caso utilizamos las frutillas que son las de época. Y en almuerzo y en cena, un poquito de verduritas. Me encanta, queda así, mirá, como ves acá. Y este regular. Hermoso. Sí, vuelta y vuelta y... Qué rico. Bueno, me encanta, me encanta que sea generoso el relleno. Y eso es importante. Sophie, sos una genia, gracias. Gracias por venir, me encantó esta receta. Yo soy más team salado, creo. Pero el dulce va igual, ¿eh? Y yo soy más team dulce. Así que nos llevamos uno y uno. Cuando se dé leche va, ¿esta fajita rellena o no? ¡Y estaría bueno! De vez en cuando. Se está yendo, se está yendo la nutrición. Y bueno, ahí ya está tan extra fit. No importa, un paqueto. Gracias, Sophie. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si estás pensando en viajar, tengo un tip para darte y es que Universal Assistance es la asistencia al viajero que te protege en todo tipo de viaje. No importa con quién viajes, con tu familia.